Acceder a la información no es un privilegio que tenga todo el mundo. En Uganda, menos del 3% de los niños pueden usar Internet. Por eso, Unicef ha desarrollado un invento que puede cambiar la vida de muchas personas. Se trata de este sencillo ordenador diseñado con materiales renovables de bajo coste. Está compuesto por dos bidones de metal y un teclado resistente al agua. No necesita corriente eléctrica porque se alimenta con energía solar. Con esta tecnología quieren reducir la brecha digital que existe entre los países y facilitar a los estudiantes nuevas herramientas para trabajar. En muchos pueblos y ciudades no hay profesores todos los días. Hay colegios, pero en realidad los estudiantes no tienen la posibilidad de acceder al campo de la información. Los ordenadores vienen equipados con programas sobre salud, educación y capacitación laboral. Ahora están trabajando en más modelos y esperan que este pequeño invento pueda llevar un mundo de conocimiento a las personas que aún no tienen acceso a él.